Música ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, ya sabéis que en el anterior episodio ¿Qué sucedió? Se nos quemó la casa de Willy, ¿vale? A ver, esto fue... Técnicamente no fui yo, fueron los dioses Así que Willy no tiene casa, Spartacus Willy no tiene casa Tú eres consciente, ¿no? Ya sé que es justicia Efectivamente, es justicia Pero también es una situación complicada, Spartacus Willy se le quemó la casa Yo no fui, yo no fui responsable directo, Spartacus Vale, chicos Si Willy se conecta hoy Voy a intentar hacerme sorprendido, ¿vale? Porque yo tengo grandes dotes De interpretación Willy se ha conectado Spartacus, tranquilo Spartacus Vamos a intentar ir a... Voy a Discord Voy a ir a Discord Por si acaso Willy necesita... Necesita comentar algo ¿Sabes? Vale, me muteo Perfecto, estoy en Discord por si van moscas Por si la sorpresa de Willy Yo me... Chicos, nos tenemos que hacer los sorprendidos, ¿de acuerdo? Los sorprendidos Aquí no pasa nada Yo no he hecho nada ¿Vosotros habéis visto algo? Porque yo no he visto nada Vale, cuidado Creo que le puse minas a Willy, eh Cuidado Fíjate que fíjate tú De Willy Y que no tenga por aquí minas Que le haya colocado a otras personas Vale Aquí seguro Tú los FPS de Willy Lamentable Es que lo peor es que esa mina creo que se la puse yo Que soy retrasado Si es que no me sale Intento ser malo y no me sale Es que intento ser malo en esta vida y no me sale Tan complicado ser malo Yo veo las películas y todo el mundo le sale que te cagas Soy malo sin más Soy malo sin más Willy, por favor Que no haya escuchado las explosiones Y se esté llevando mis cosas Ay, Dios mío El caro No está, me está diciendo que no está Gracias, gracias, gracias Vamos Fénix ¡Avanza deprisa, muchacho! Ay, Dios mío 800 metros Dios, qué boquete Avanza deprisa, muchacho! Avanza deprisa, muchacho! Vale Voy a transformarme en algo Editar Me vale Por favor que no tenga más bomba No parece ser bomba Estaba mirando los gusanos Willy estaría mirándole los gusanos Es que se lió Se lió Ahí está Willy Debe decir que he venido aquí a su casa A ver que ha pasado Si no sería sospechoso Si no viniste a su casa para comprobar Ey Pues hombre no tienes casa Eh Willy Que ha pasado aquí Yo he llegado Y no tenía casa Literalmente he aparecido en lo alto del vacío Entiendo que los dioses tendrán que hacer algo Los dioses igual han hecho más de lo que te piensas Pues mira si no he sido a tu casa voy Porque no tengo ni casa Si me dejas un cobijo por lo menos Que si te lo dejo por supuesto Willy te voy a hacer una habitación en mi casa Ostras ¿Sabes que hace que no voy a tu casa a muchísimo tiempo? Bueno te la voy a enseñar Vas a flipar en colores Pues Willy te presento Mi nueva casa Bueno esto lo había visto Porque yo lo vi por fuera eh Porque cuando El día que me entraron a robar Yo quería estar Ser testigo de todo eh Vale pues no podías haber avisado Ha visto aquí a la derecha He hecho una pecera En la que Igual tú la ves un poco oscura ¿verdad? Se ve un poco oscura así Me alegra que me lo digas Porque amigo mío No puedo plantar esto Un momento creo que me han llamado a la puerta eh Vale La que le han hecho a la casa de Willy eh Madre mía La que le han liado a Willy con la casa Chat de Willy No se haguen ratas A callar la boca Rata topos Que se que me estáis escuchando Los del chat de Willy No me se haguen ratas eh Chs A callar la boca Os mato a vuestro ídolo Pila 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 Eni Eh ¿Por qué llevas esa cara? ¿Y por qué llevas tu cara? Oh no puedo Vale pues esto es lo que estoy haciendo Mira mira Oh 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 Vale Mira 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 Gasoplón eh Gasoplón eh Gasoplón eh Me están llorando los ojos Espera espera Pero para antes ¿Quieres flipar? Si Desde las Adentridades del mundo De Minecraft Llega El primer modelo El Prudencio ¿Te gusta? Está guapo el Prudencio ¿no? No me quites la esta ¡Tú inútil! Hablamos de negocios Ernie No Una mierda ¿Qué tiene para ofrecerme? Ernie Tengo más cosas ¿Qué más cosas tienes? Enséñamela Vamos a hacer negocios A ver no Pero no me la quites No te la quites No te la quites La tengo La custodia La tiene Desde las Ecentricidades De Minecraft Llega Benito Camela Increíble Espectacular Sí Desde Las mayores Adentrudes De Minecraft Sí Llega Sombra Gris Ah no Este no es Sombra Gris No Inútil Ese era Chimuelo Chimuelo Pues ya no muele Y como me he equivocado Sacando a Chimuelo Te presento A Sombra Gris Este está guapo ¿Eh? ¿Sabes que sé hacer El oscuro? ¿Cómo? Tiene que nacer Por la noche Cuando sea Noche Y la luna Está a la mitad Lo plantas Ahora vengo ¿De dónde vas muchacho? A la luna ¡Eh! Te está muriendo de frío Yo también ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Bueno Es sabido por el mundo entero Que arriba En las nubes Hace más frío Cuando tú me digas En mí es planto Hasta arriba Hasta arriba Hasta las nubes ¿Cómo va? Yo no tengo más material Va ahí mismo Pero hay que ponerle ¿No tienes material? ¿No tengo antorchas? Bajo, bajo Por material Uy, qué inutilidad, macho No, tú, tú Que pensabas En mi cabeza Estaba que llevabas todo ¡Qué cagado! ¡Aaaaaaah! ¡Cigüeña! ¡Tarati, to, to, to! Bueno, Willy, a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Pues hay nuevas anclas Sí Esto que te has fijado Que las anclas Estas nuevas Pues espectacular Willy, ven, ven, ven Mira, aquí en la posada Dicen que hay una cosa nueva Vente Sí Yo he visto algo nuevo, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí No, Willy Por aquí, por aquí No Deberíamos irnos de aquí Porque parece que nos están buscando No, es que De hecho, espera, a ver ¿Por qué se los busca? No No tengo ni idea No pueden buscar Pero por cosas Pero igual es un fa... O sea, creo que están buscando A todos los jugadores Están buscando a todos los jugadores En general ¿Estás quitando carteles de ese busca? Que voy a quitar, Willy Qué tonterías Claro, se busca No Ernie Nunca he estado en busca y captura Más que una vez Que explote la casa de Elia Ese pequeño detalle Entonces ¿Qué habéis hecho vosotros Para estar en busca y captura? Pues... ¿Qué hicimos? A ver, Willy Es que... No, 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 en serio O sea ¿Me habéis roto la casa? Eh... A ver Deberíamos ir a la taberna A ver, vamos a la taberna, Willy Vamos a hablar Y tomamos unas cervezas No sé si eres el mejor lugar, eh Para reunirme con dos fugitivos Acaba de entrar un loro Ha entrado Willy Ah, vale, vale Willy Sí Lo que sucedió fue lo siguiente Fuimos a tu casa Porque nos enteramos Que como rata que eres Me robaste Unos gusanos No, 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 no Sí, sí No digas el cómo nos enteraste Nos hemos enterado Nos robaste los gusanos No es... Eso no es cierto Vale Pues entonces No tenemos que contar nada Si admites lo evidente Continuamos con la historia Aquí solamente hay una cuestión Y es que Habéis cometido un acto ilegal No Que parece ser Mentira ¿Por qué? Quemar mi casa Willy No Fueron Ahora mismo Fueron los dioses Te declaro enemigos públicos en mi isla Vale, vale Pero Pero Vamos a ver Iré a cazaros Y al loro asesino Pero si vives en mi casa Si vives en mi casa Dame un loro Vida Y eso es lo peor Vivo en tu casa Si vives en mi casa, Willy Aquí no hay quien viva, eh Adiós Willy, abre tu mente, muchacho Willy Willy, no te dejes llevar Por las malas tentaciones Muchacho Willy, muchachito Acuérdate de cuando eras un niño, Willy A lo mejor se enfada más Después de esa frase Y que me dejan, viejo Ay, que va por mi Fénix, Ernie No, 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 no Es más ¿Ha nacido ya? Seguramente Nada de nadie Te estás jugando mucho viniendo aquí, ¿no? Era, eh Era pura amistad para decirte Te ayudamos con la Ah, es que Nos vamos a entregar para el juicio, Willy Nos vamos a entregar Fíjate si somos conscientes de nuestra inocencia Que nos vamos a entregar ¿Pero qué habéis hecho? Nada Que vinimos a tu casa A poner de unas minas No te lo voy a negar Y los dioses tiraron rayos Porque debe ser que te descae muy bien Qué dramatización Miradme, soy Ernie Uy, este bloque Ay, esto sería ilegalísimo Ay, esto sería ilegalísimo Ponemos, quitamos esto No podemos hacerlo Y los dioses hicieron ¿Cómo? Se empezó a quemar Dijimos Ernie, no Paremos este fuego Ernie fue a por agua Voy a por agua Voy, agua, agua Agua Se quema el árbol de Willy Agua, Dios mío Por favor Y empezamos, empezamos Uy 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 Empezamos Uy Así Dale, dale Pfff Y yo voy Nada Ernie va Ay, Dios mío Me baje los pantalones Empecé a hacer pistas Mira Ernie Ernie Lo apago, lo apago Yo creo que es guarro ¿Qué manguera tiene? Empezó ¿Qué manguera tienes? Apaga ese árbol, muchacho Ay, Dios mío Bueno, el caso que se propagó No fue imposible Y ya Dijimos Fuimos, fuimos A donde Aroya A Lesby Y Fargan Y dijimos Dios la que salió en casa de Willy Y nos fuimos luego A seguir poniendo minas A los otros culpables De que entraron en mi casa ¿Qué pasa? Que a ti no te pusimos ninguna mina Y ellos se quedaron aquí ¿Qué pasa? Que al saber que tu casa estaría incendiada Se colarían A la zona de los gusanos Y te los quitarían Fin Entonces Willy Pero entonces Los dioses ¿Por qué os están buscando? Eso es lo que Porque los dioses No quieren aceptar su culpabilidad Willy Y por eso iremos a juicio Porque se piensan Que al ser dioses Están libres De cualquier tipo de justicia Y eso no es así Eso es así No, no, no Willy No es así Porque los dioses también Exacto Exacto Un dios tiene que saber Cuando comete fallos Team dioses ¿Cómo que team dioses? ¿Estás tonto? No Que te han quemado la casa Willy Los dioses me la pueden devolver Eso es verdad ¿Cómo que te han quemado la casa?